¡Como tell me like a Hellcat! Acá esta figura que tenemos aquí Esta figura nosotros tenemos que ir Moviendo algunas cositas que vamos a ir viendo ahora Y ir como escalando O adentrándonos en la figura Para llegar hasta el núcleo Por decir así las capas Así que vamos a hacer uno de los que yo ya he hecho En este caso pues tenemos estos que están abiertos Vamos a darle al cubo Y vamos a ver como es, empieza bastante sencillito Pero luego se va complicando Y la verdad es que la aventura Bueno es bastante buena, nos hace pasar un rato bastante agradable Por ejemplo acá podemos acercar Listo, giramos el cubo Podemos mover de cualquier manera nuestra figura Le damos acá y lo cuadramos acá Y entonces listo Ya tenemos la primera parte hecha Vamos a acercar otra vez acá Con los dedos, hay que usar a veces más dedos Mover otras figuras Vamos por ejemplo subirlo acá arriba Listo, vamos a movernos por acá Acá tenemos este, este es bastante sencillo Pero lo van a ver ahorita como bueno Como se abre Aquí por ejemplo lo tenemos acá Ahí desplegamos a la primera capa Y ahí entraríamos a la otra capa Aquí tendríamos también que ir haciendo Resolviendo como el puzzle Con las figuritas y eso Pueden ver que tenemos fondos desenfocados Tenemos unas gráficas bastante bonitas Y bastante interesantes El juego pues si es un poquito activo Le damos acá Salió un minuto Y bueno yo lo probé y me decidí por hacer un video Y compartirlo con todos ustedes Es compartirlo con Android 4.4 en adelante Ya saben que en la descripción Tienen el link de descarga Acá tenemos otra figura Esta figura, a ver como va Tenemos que girarla por acá Para que nos cuadre la figurita Ahí listo Ahí ya nos cuadró Por acá tenemos otra acá en la parte de arriba Simplemente pues hay que mover nuestra figura Con los dedos Y listo Así vamos a ir corriendo Y listo Acá ya tenemos Lo que sería para avanzar Corremos Y ahí ya tenemos el núcleo Ya hemos pasado lo que sería La primera prueba O el primer nivel ¿No? Ahora vamos por ejemplo Otro de los niveles Que estén bastante más complicadito Acá tenemos Bueno el primerito Este por ejemplo Vendría siendo acá Y este vendría siendo este de acá Aquí tenemos ya Aquí no empezamos ya a confundir Bueno este está acá Este de acá Y este palito Es de por acá Luego nos salen algunos Que hay que mover En las figuritas O los punticos Entre los palitos Y ese es bastante curioso Bueno este vendría siendo de acá Este de acá Y este de aquí Vamos vamos Este Este ya No lo voy a no le doy la forma Tenemos varios palitos acá Yo creo que este Ahí vamos a correrlos Este es de aquí Este es de aquí No Si este de aquí Listo Aquí están Y listo Acá Abrimos Desplegamos Las nuevas Características Así que bueno Espero para que ustedes Lo puedan explorar De una manera más profunda Y puedan disfrutarlo Ya saben El link de descarga Lo tienes en la descripción De este video Y bueno si te gustó Este juego No olvides valorarlo Con tu me gusta No olvides suscribirte al canal Si no lo estás suscrito Y nos vemos En otro próximo video Chao No olvides suscribirte al canal 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 No olvides suscribirte al canal